Y en la sección de Comunidad de Noticias TV5, habitantes de dos barrios del centro de la ciudad de Florencia denuncian que al parecer una construcción está invadiendo terrenos públicos. Por su parte, la Alcaldía de Florencia responde. En la sección de Comunidad de Noticias TV5, habitantes de los barrios Vistahermoso y El Raicero denuncian que la construcción de una bodega en este sector está, según ellos, invadiendo terrenos que le pertenecen al municipio. La protesta pacífica fue acompañada por los presidentes de juntas de los dos barrios y varios concejales. Esta construcción se está haciendo basada en unas escrituras que tiene la familia Ávila de compra que se hizo en el periodo de Constantino Arias. Una compra que se hizo ilegal porque en ese entonces no se sabía si el terreno era del municipio o era de la Rueda Mejasi. Que en ese entonces, si yo mal no recuerdo, pertenecía a la Rueda Mejasi y la Rueda Mejasi no le vendió a los señores Ávila. Entre tanto, el concejal Jerzaín Torres aseguró que los terrenos que hacen parte de la cancha El Raicero pertenecen a la administración municipal. El terreno que está aquí hoy en día, que querían invadir tres metros o más por algún privado, es del municipio totalmente, por eso pedimos la colaboración al municipio para que ponga manos en este sector y ponga este escenario tan importante de esta ciudad tan central a la comunidad. La ponga en manos de la comunidad para que los niños tengan donde hacer deporte en sus largos libres y con eso lo alejamos de las drogas y la delincuencia que hoy en día queja tanto nuestra ciudad. Juvenal Cruz, presidente del sector y los presidentes de junta de los dos barrios, aseguraron que defenderá lo público y no permitirán que los terrenos sean ocupados. Estamos en este momento defendiendo la posibilidad de que nuestros niños tengan un sitio donde venir a hacer deporte como es este polideportivo. Aquí está con nosotros la presidenta El Raicero y la presidenta El 7 de Agosto. Tenemos una publicidad bastante grande, que somos todos los que realmente queremos un mejor futuro para nuestros niños. Estamos luchando porque este es un escenario deportivo, el cual desde hace más de 40 años todo este sector fue invasión, se dejó y se ha luchado siempre por este terreno. Por su parte, la oficina jurídica de la Secretaría de Planeación de Florencia aseguró que realizará el acompañamiento a este proceso y aseguró que los terrenos cuentan con escritura con certificación de libertad y tradición. Se revisaron las escrituras, el certificado de libertad y tradición, en el que acredita un área de terreno que entra a ocupar un espacio que por mucho tiempo fue parte del escenario deportivo. En ese orden de ideas se autorizó el cerramiento conforme al área que está establecida tanto en el instrumento que es la escritura como en el certificado de libertad y tradición. No, solamente eso se ha hecho, sin embargo, pues esa circunstancia va a indisponer a las personas de la comunidad y han pedido que se revise la situación por parte de la Secretaría de Planeación y pues en ánimo de ese clamor que ha hecho la comunidad, vinimos hoy a revisar el aspecto tanto técnico como jurídico del permiso que se otorgó. Lo cierto es que la Administración Municipal ordenó el cerramiento del terreno que será construido.